Así Eres tú mi amor, la chica que yo soñé Solo tú me haces sentir un hombre Completamente dichoso Te quiero, te invito Sabes que solamente la muerte Puede hacer que tú no llegues A ser la reina de la vida De mi vida y vivir junto a mí Tú y nadie tan solo tú Me haces sentir la luz La luz cada nuevo día Tú y nadie tan solo tú Me haces sentir la luz La luz cada nuevo día Tú y siempre yo Pienso sentir este gran amor ¡Eh! ¡Me encanta! ¡Fantacias! Tú y nadie tan solo tú Me haces sentir la luz La luz cada nuevo día Tú y nadie tan solo tú Me haces sentir la luz La luz cada nuevo día Esa luz cada día Tú y nadie tan solo tú Y nadie tan solo tú Me haces sentir la luz La luz cada nuevo día La luz cada nuevo día Tú y nadie tan solo tú Tú y nadie tan solo tú Me haces sentir la luz La luz cada nuevo día Tú y nadie tan solo tú Me haces sentir la luz La luz cada nuevo día Tú y nadie tan solo tú Vengan tantos para seguir disfrutando Seguir bailando En esta noche, acá En esta linda En esta noche, acá